Los primeros auxilios pedagógicos es esa caja de herramientas que necesitamos los maestros y los profesores para dar respuesta a los problemas diarios en el aula. Empezando desde el primer día de clase, cómo hay que empezar, os avanzo que hay que empezar a lo Víctor Cooper, no nos vale empezar con el profesor látigo, porque eso no funciona. Cómo trabajamos el inicio de la clase, cómo motivamos, cómo captamos la atención, cómo trabajamos el sorprendizaje de Ramón Barrena, el sorprender para aprender, cómo trabajo la meseta y la regla del estresor, el humor, el amor y el dolor, cómo termino la clase, qué hago cuando los niños se insultan y ya os digo que no vale y ahora nos damos un besito, cómo trabajar el teacher glue, ese pegamento invisible que hace que unos profesores enamoren a los alumnos y otros no a través de la ternancia, mitad ternura y mitad paciencia. Estos son algunos de los primeros auxilios pedagógicos que comparto en mis conferencias.